Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal El Viajero Astuto. Mi nombre es Kevin Umanzol. En este día les estaré dando las últimas actualizaciones que se están dando sobre todo lo que tiene que ver con las ayudas del gobierno, el cheque de estímulo y de lo que puede pasar en el futuro sobre todo lo que tiene que ver con la ayuda que va a presentar el Senado y la Casa de Representantes en los últimos días que se estarán reuniendo para debatir si habrá una segunda ayuda. En este día quiero comenzar con la noticia que está dando mucho revuelo, que es que el SBA abrió aplicaciones para uno poder aplicar para el Disaster Loan, que es el EIDL. Lo malo de todo esto es que solo abrieron las aplicaciones para personas que trabajan en lugares agriculturales, como las granjas o lugares que son marginados, o sea, o personas que hacen productividad de frutas, verduras, comidas. Ese es el grupo de personas que puede aplicar para el EIDL en estos momentos. La aplicación está abierta para todo el mundo, pero lastimosamente solo aprobarán a personas que trabajan en el área agricultural, lo dice claramente. Ahora les voy a dejar el mensaje de pantalla de lo que dice la página oficial del EIDL. En este video les puedo dar un resumen de lo que está diciendo el SBA y de las personas que pueden aplicar. Y está diciendo en este momento solo pueden aplicar negocios agriculturales y son los únicos que serán aceptados con limitación en fondos de disponibilidad y cualquier precedente de su misión de aplicación será recibido o que ya ha sido recibido son los que estarán ya en línea para poder recibir dinero del SBA. Lastimosamente es así, el SBA está dándole prioridad a las personas agriculturales. Por una parte lo veo mal de la forma que lo están haciendo, pero hasta ahora dicen que solo hay 60 billones de dólares disponibles para este programa y que van a primero darle prioridad a las personas agriculturales y después le darán espacio a las otras personas que quieran aplicar. Como les digo, pueden aplicar, pero lo más seguro es que no se los aprueben ahora. Hay que esperar un poco más para uno poder aplicar y poder ser aprobado. Como les digo, ya están abiertas las aplicaciones, pero solo están abiertas para personas agriculturales, lo dicen muy claramente. Entonces ustedes pueden tomar la decisión si lo hacen ahora o esperan un poco más hasta que esté abierto para todo el mundo. Algo más que quiero pasar es sobre una noticia sobre ayer domingo, que fue mayo 3, el presidente Trump tuvo una entrevista donde le estuvieron preguntando sobre si habría un cheque de estímulo o si habría una segunda ayuda para el pueblo americano. Él dio este tipo de respuestas y ahora les estaré poniendo en la pantalla lo que él dijo. A esa pregunta el presidente Donald Trump respondió, de hecho dijo que hay más ayuda por venir para el pueblo estadounidense. No es la culpa del pueblo estadounidense. Esa es la razón por la que tenemos que hacer más y vamos a hacer más. En realidad, en ese aspecto es muy bipartidista. Después de eso, le volvieron a preguntar si habría algún tipo de ayuda que esta vez sea igual o mejor de la que hubo ya del cheque de los 1.200 dólares, que a muchas personas le ha llegado, a otras no, a otras todavía están pendientes si les va a llegar. Entonces él respondió de esta manera. Y esta fue la respuesta de Donald Trump. Bueno, sí, vamos a hacer mucho más y vamos a hacer que vuelvan a su trabajo y que vayan a conseguir un trabajo y que ustedes vayan a tener un mejor trabajo. Ustedes van a tener un trabajo donde van a hacer mucho dinero. Francamente, yo pienso que eso es lo que va a pasar. Y eso fue lo que dijo Donald Trump en su entrevista. Hoy Nancy Pelosi la entrevistaron y le preguntaron sobre si iban a dejar las diferencias con los republicanos para poder ayudar. Al pueblo americano. Ella dijo que ella estaba dispuesta a trabajar, pero también. Los demócratas no han sido de lo mejor en todo esto, de las ayudas tampoco. No quiero entrar en la política porque no quiero que haya ninguna discusión sobre política en estos temas. La meta de este canal es ayudar a las personas a que nos informemos y que podamos recibir la ayuda. Por lo que veo, los republicanos están empujando más por abrir la economía, por abrir los trabajos, para que se pueda una vez beneficiar el país completo. Lo único que yo espero que a ellos no se les olvide de que todavía esta pandemia está afectando muchas ciudades de Estados Unidos o muchos estados de Estados Unidos. Espero que lleguen a una solución pronto porque todavía hay zonas más afectadas que otras. Y hay muchas personas que también están siendo afectadas en sus trabajos y no pueden regresar a trabajar porque esto todavía no ha terminado. Espero que entre los dos partidos lleguen a un acuerdo para que puedan encontrar una solución y ayudar a todo el pueblo americano. Hay que esperar para ver qué va a pasar. El Senado empezó hoy a trabajar y hacer todas sus actividades. La próxima semana creo que la Casa de Representantes también estará abriendo y volverá a sus actividades. Espero que pronto puedan llegar a un acuerdo y así puedan dictar si va a haber alguna ayuda de estímulo o van a ayudar en forma de los trabajos o qué es lo que van a decidir hacer para que nosotros nos podamos preparar como pueblo. Y tomarlo de frente todo y hacerlo ya que no tenemos ningún otro tipo de opción a este punto. Solo esperar para saber qué tenemos que hacer. Bueno amigos este video ha sido un poco corto porque la verdad solo quería esas noticias. Espero les haya gustado el video. Estaré haciendo más videos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.